Este año para la celebración de la Semana Industrial, desde la institución educativa se está invitando a los exalumnos a una reunión informativa para ser parte de esta conmemoración. Para el inicio de la Semana Industrial, el 4 de noviembre será la tradicional llama olímpica, la cual este año será traída desde el municipio vecino de Nariño. Estamos arribando aquí al municipio alrededor de las seis y media ese viernes y ya empezamos con la Semana Industrial, tenemos actividades desde el día 9 de noviembre, empezamos con una integración deportiva, vamos a invitar a otras instituciones del municipio para integrarnos a través del deporte. El día jueves tenemos actividades recreativas con todos los estudiantes, vamos a hacer una gincana, unos desafíos muy interesantes y muy divertidos para nuestros estudiantes en torno a lo que es la práctica del deporte y la convivencia. Y el día viernes como siempre hacemos el sancoche industrial, este año le vamos a dar un plus interesante y es vamos a hacer unas actividades en torno a la cultura y la danza. Este año se está invitando a los exalumnos que deseen hacer parte de la Semana Industrial a participar de una reunión informativa. La participación de nuestros egresados que sabemos que hay un gran sentido de pertenencia por nuestra institución, entonces los estamos invitando para que el día miércoles 19 a las 7 y 30 de la noche nos encontremos en la casa del maestro y podamos concretar con ellos algunas secciones a realizar en torno a la Semana Industrial y otras situaciones en las que nos puedan favorecer para el mejor desarrollo y bienestar de todos nuestros estudiantes y el mejoramiento de muchos procesos en nuestra institución educativa. Se recuerda entonces que la reunión informativa para estos alumnos es el próximo 19 de octubre a las 7 y 30 de la noche en la casa del maestro ubicada en el parque principal.